Hola, 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 buenos días. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo están? Bien. ¡Bien! ¡Ay, qué bueno que están bien! Me alegra mucho. A mí la le contesta por ustedes. Bueno, les cuento, les cuento que voy para... vamos a comprar unas cositas el día de hoy. ¿Qué necesito para... ¿Para qué? Para la oficina. Necesito comprar algunas cositas que se me acabaron. Me pongo un poquito de labial, me pongo mis lentes y no pago. Sí. Ahí ya va. Por eso voy con Pequeñín. Él siempre chupando dedo. Es que no le da pena chupar dedo. ¿Ah? Eso se ve tan feo, chupar dedo. Se ve muy mal. ¿Ah? Y vamos a... ¿Cómo se llama ese león? Ese león. Ese lugar... Hay dos leones en toda la entrada y... ¿Cómo es que se llama? No sé. Yo siempre le digo el lugar del león, de los leones, pero no se llama así. El... ¡Ay! Tiene un nombre. No sé. Un lugar... Eh... Donde vende de todo, de cocina, papelería, este... De baño, de cama, todo. ¿Por qué vamos allá, Peque? ¿Por qué vamos a Peque allá? No, no vamos donde Peque. Bueno, en fin. Eh... ¡Tinguey! ¿Tinguey? No. Creo que sí. No, Wintun. ¡Tinguey, Wintun! No sé, es un nombre raro. ¿Wintun? ¿Wintun? ¿Tinguey? No, no sé. Bueno, el caso es que vamos a el lugar de los leones a comprar cosas de la oficina que necesito. Eh... Hojas de blog, a lapiceros, cositas que se te han acabado, estos papelitos que son de colores que... Para uno escribir noticas y demás. Miren, hemos llegado. Me voy a parquear por aquí. Este es el lugar... Wintun. Este es el lugar lleno de papelería y de muchas cosas. Ahí está Milan. Colores... De todo. Entonces, hoy vengo aquí. Hay lapiceros, cantidad de cosas, reglas, en fin. Grapadoras, cantidad, cantidad de cosas. Este me gusta. Voy a comprar una de estas que no tengo. Ven, mi amor. Bueno, y voy mirando. ¿Ven? Ahí está gordo. Ay, un poco. ¿Qué? 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 Las pelotas. Las pelotas. No, vamos a comprar algunas cosas aquí. Miren, este tan lindo para enseñarle la hora a los niños. Súper lindo. Bueno, voy a mirar y después les muestro qué fue lo que compré. Acabamos de salir. ¡Mikarrons! ¡Mikarrons! Acabamos de salir del lugar. ¡Mikarrons! ¡Mikarrons! Y me la lleva diez minutos llorando. ¡Papi! ¡Papi! Porque yo no le compré un carro. Y ayer, ayer le había comprado dos carros. Dos carros le compré. Y así está. ¿De carros? Lugar, no. Lugar donde entramos, lugar donde Milan Robles quiere un juguete, un carro, algo. Y no se puede. ¡Wow! ¡Mikarrons! No se puede. ¡Mikarrons! No, señora. ¡Mikarrons! Y así está. Está llorando. Está mal. Porque mamá no le compró un carro. No se puede, señora. No se puede. No se puede. Hay momentos en que sí se puede comprar carritos, se puede comprar lo que ellos quieren, pero hay momentos en que uno no le puede decir todos los días que sí a algo nuevo. No. Ayer compramos dos carros, dos carritos de McQueen, uno grande y una pista, que no sé si se las he mostrado, no creo. Más tarde se las muestro. Y les muestro qué carritos compramos. Y ayer gasté, en esos dos carros, gasté 40 dólares. En esos dos carros, 40 dólares. Y ahora quería otro. No. Hay momentos en que sí y hay momentos en que no. ¿Quieres? ¿Quieres? Ok. Te voy a pedir un favor. Límpiate la carita. Toma. Límpiate la cara. Toma, límpiate las lágrimas. ¿Ven? Bueno. Entonces aquí voy a tanquear. Estoy esperando. Hay bastantita gente. No sé si no hay nadie ayudando. No entiendo. Bueno, ya Milán está tranquilo. Y no necesidad de gritarlo. Decirle nada. Yo solamente lo ignoro. Y él se calma. Y ya. Y ya. Ya está. Como que no ha pasado. Nada. Bueno, este hombre está muy lento. Ya son las 11 y media de la mañana. No creo que me ha demorado una hora. Y no compré nada porque se acuso que quiere el carro, que quiere. Y le digo no, 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 no. Y no me dejó casi comprar nada. Nada. Milán con su... Hola, hola. Vamos a mostrarles a los chicos. ¿Qué fue la que compramos hoy? ¿Qué? ¿Qué compramos hoy? ¡Reloz! Un reloj porque le voy a enseñar a Milán las cosas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis. En fin, le voy a enseñar a Milán la hora. Quiero enseñársela más adelante. ¡A ver! Entonces, sí, para enseñarle la hora, pero no ahora. Más adelante. ¡Ay, tan lindo! Como cogen las cosas. Esto es de Mami. Gracias. No, a ver, ya, basta, coge tu reloj. ¿Tu reloj? Ajá. No, no quiero otro reloj. Sí. Bueno, les voy a mostrar. No compré muchas cositas porque ustedes saben que Milán... Que gusta este. Milán se alteró un poquito. Bueno, vamos a mostrarle. Compré a Milán un delantal. Ábrelo. Espera, miren. Un delantal de jirafita. Ábrelo. Vamos a abrirlo. Ábrelo, ábrelo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué lindo! Entonces, ven, espera. Tiene bolsillito y todo. Este va así. No, no quiero. ¿Por qué? Aquí. ¡Hola, hola! Saluda. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Están bien? Díale, ¿cómo están? ¡Cómo están! Muy bien. ¡Cómo están! ¡Muy bien! Bueno, espérate a ver. Vamos a sacar. ¡Quieres sacar esto! Compré en el lugar este, donde venden todo para la casa. Unos sobrecitos. Me gusta tener sobrecitos en casa. Compró este. Compró. Así. Porque, bueno, siempre necesito para poner algo en cargo, algo que tengo que entregar, entre momentos. Compré también un sacapuntas. Unas cositas que necesito. Sacapuntas. Compré lapicitos. Compré este. Anillos. Compramos... Compramos una pega. ¡A pega! Eh... Si compras esto o lo escriben en... ¡Uuuh! ¿Compró? Ok. Ya, ve, voy a jugar. Compré unos... ¿Cómo se llama esto? Estos papelitos que son como para noticas Dame Por ahí pasó una chanquia voladora Milán Milán, basta Está jugando con ese zapato No, mira, y si me tumba la cámara Echa el chanquia voladora Bueno, compré este también Son muy para... Cuidado, para noticas Y compré esto Que me parece súper útil Se las voy a abrir y se las voy a mostrar acá Milán está... no se imaginan Está súper linda Color blanco, como siempre Que me encanta todo blanco Miren qué linda Bella, bella Milán está inquietísimo Súper inquieto Qué te pasa Qué te pasa Qué te pasa Qué te pasa Esos abrazos, qué rico Abrázame fuerte, fuerte Te amo Bueno, así que vamos a ordenar estas cositas que compré Y vamos a ver qué más hacemos Más... Hola, por aquí aparezco otra vez ¿Cómo van? Ya finalizando la tarde Este... El día de hoy Uy, se me alumbró esta computadora Ok, vamos a ponernos así El día de hoy Ahora Por eso que estuviera haciendo como un tutorial Te iba a mostrar El día de hoy fui A buscar algunas cositas que me llegaron de Colombia Sí, me llegaron de Colombia Unas cositas Una de ellas es... Me puse por ver, hablando Y una de esas cositas es esta Miren, se la voy a mostrar Me llegó mi primer regalo de una seguidora de YouTube Este... Me hace sumamente feliz No sé Es como, de verdad Está pasando Y sí Me contactó Me dijo que me quería enviar unos regalitos Y bueno Dije que sí Que estaba bien Pero que pues No tenía por qué Bueno, me envió esta repisita Como le digo yo Ella me la envía desde San Vicente De Chucuri Esto viene siendo ¿Por qué, mi amor? No, aguacate Sí Eso es un aguacate Está encantada con el aguacate Eso viene siendo por Bucaramanga Por Bucaramanga Ella es colombiana Tiene dos hijos Se llama Adi Entonces Esta fue Esta fue la primera que me dieron El día de hoy Miren qué bello Es un recuerdo Muy lindo Entonces yo lo tengo aquí Conmigo Me encantó A mí la verdad me fascina El aguacate Me encanta Por mí lo comería todos los días Y mucho Y me encanta Entonces trato de De tener aguacate en mi casa Y bueno Como ella sabe que a mí me encanta el aguacate Pues qué mejor detalle Que ese, ¿verdad? También me envió Unos Como caramelitos De donde ella es Pero me tocó esconderlos Porque a mí la gente los quería comer Y le dije No, no No Bueno, también me mandó Miren qué lindo Miren esto Me mandó una Pijamita Miren qué estuche Está tan hermoso Me encanta Me encanta Porque en este tipo de estuches Puedes guardar Este Tus trajes de baño Tu ropa interior Este No sé Lo que gustes Yo en mi caso Lo voy a usar como para Trajes de baño Que a veces uno los tiene por ahí En todos los cajones Entonces estos sobrecitos Son súper chéveres A mí me envía más Uso talla M Déjenme ver Qué talla es esta Ay, talla M Sí Miren qué lindo Esto lo estoy abriendo apenas con ustedes Apenitas, apenitas Miren qué linda Qué wey Yo no tengo pijama morada Color moradito no tengo Esto es un moradito lindo No tengo Y este es el Ay, es un chorcito Wow Sexy Miren qué bella ¿Eso por qué? Para mí ¿Qué te lo mandó? Una seguidora ¿Te conté? No No te he contado Ahorita te cuento Miren qué lindo De bueno talla M A mí me encanta pijamas En talla M Porque uno como que Lo siente más ligeras Pero le están apretando mucho Ay, está hermosa Madre Está hermosa Me encantó Súper suavecita Fresquita Me encantó Gracias También Ay, es que me mandó Muchas cosas O sea, ella solamente Habría haberme dado Una cartica Yo estaba súper feliz Súper feliz A mi hijo Le mandó Unas sandalias hermosas Miren esto Ay No sé si se vea bien el color Son un color naranja Con azul Preciosas De esta marca Que es Bubbles Gommers Hechas en Colombia Y las bueno Porque Ay A mí me encanta El olor De esa Marca De esa Dalia para niño Niña Me fascina Pero Pero Me la mandó En talla muy grande Es claro Era sorpresa Ella me quería mandar regalitos Y no me pregunto nada Porque es sorpresa Entonces Me la mandó súper grande Mira en casa Ahorita 28 28 No 28 o 26 27 28 Ajá Y esta Esa es un talla 30 Mira ¿Qué es esto? Ay Es que Él está comiendo Ay no A ver con la boca llena Come primero Come Come primero Bueno Le mandaron Unas sandalias Ok Le mandaron Unas sandalias A Miran De regalo Mi esposo Dice que se espere 6 meses Pero yo creo Que es más de 6 meses Un año Por ahí Talla 30 Está súper grande Están súper lindas Las sandalias A Miran Le encantaron Y sé que se las va a poner Miren qué belleza Miren qué belleza Mira se las va a poner Pero más adelante Están súper chulas Gracias Gracias Este También Me mandaron Una toalla Miren La recibí así Porque La persona que En Colombia Me trae las encomiendas O lo que me mandan O lo que yo pido Saca todo De cajas De todo Y lo envuelve Súper chiquito Para entregármelo Ay Pero ¿Qué es esto? Ay mira Qué linda Trae dos Mira Esta me la va a quitar Mi esposo seguro Es finita Como te gustan Claro Esta es de mano Claro Estoy mostrando la de mano Miren qué bella Es moradita beige Está súper linda Miren qué linda Ay qué bella Talla 100% Algodón Yo sé que mi esposo Me la va a quitar Pero bueno Esta es la de mano Y esta es la grande Mira Y miren Por aquí está la grande Súper súper linda Gracias Adri Gracias por tus regalitos Silencio mi amor Ve De verdad No te hubiese molestado Pero me encantaron Tus regalos Ahorita Más luego Les muestro el chocolate Porque O los Es como Sí Es como un chocolatico Por aquí Una tía También Que aprovechó Que me iban a enviar cositas Y me mandó Este Unas sandalias también Y una camiseta La camiseta Mila se la puso Este En la tarde La disució Y bueno Se la muestro después Tiene como Un pescadito Lo más de linda Y miren Me mandó Esta sandalia Miren qué lindas Pero Pero También le quedó Grande Este 28 Imagínense 28 Le quedó Grande Entonces Le es 26 27 Y miren qué linda Están súper lindas Como de shark Y él también Muy emocionada Es que quiero ponérmelas Pero todas Le quedaron grandes Te quedó grande Mi amor Te quedó grande Ve Ay Tienen un olor Estos zapatos Si son de Colombia Me entienden Tienen un olor Ay Me encanta Me encanta Y bueno Eso fue todo Lo que nos mandaron El día De verdad Gracias Quiero agradecerle Especialmente A Adri Por Ese detallazo Tan lindo De verdad Te mando un abrazo Un beso Y mil 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 gracias Ahorita me voy a duchar Me voy a cambiar Y me voy a ir a A comer algo Que no he comido ¿Cordo ya comió? Sí Los cobrados Y ya mis amores Mañana Mañana Vemos a ver qué hacemos Así que les mando Unos besos Cuídense mucho Y gracias por estar Un día más conmigo Chao Chao un día más conmigo Otro Chris Lo Lo ¡Gracias!